hola soy gerardo y este es el día 21 de me paso minecraft y chicos luego de haber tenido nuestra dosis de suspenso y peligro en la dimensión del nether pues ahora toca hacer un poco de meditación así es en esta hermosa dimensión y bueno estuve viendo las cosas que tengo aquí en mi inventario y también en nuestra ender chest y he llegado a la conclusión de que hay cuatro logros que puedo realizar en un lapso bastante corto de tiempo no sé si vaya a ser esos logros en este capítulo o quizás en el siguiente pero quiero realizarlos como dije lo más pronto posible entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacernos un cofre grande para guardar todas estas cosas y de paso pues ordenarme mejor y saber qué cosas voy a emplear para realizar estos logros entonces vamos a dejar todo esto por aquí y no se preocupen que seguramente luego pues veré cuáles ítems me termino llevando ahora mismo quiero tener también mi ender chest bastante despejadita porque aquí vamos a guardar cosas muy importantes ok dejamos nuevamente todo y creo que voy a comenzar primero por cocinar nuestros escombros ancestrales tenemos cuatro ítems por aquí así que vamos a cocinarlos y lo siguiente que voy a necesitar es déjenme ver miren uno de los logros es imantar una brújula con este bloque de nederita de nederita digo de magnetita el problema es que creo que no tengo redstone y no sé por qué en su momento no lo conseguí si estábamos en las minas lo siento chicos se me pasó eso significa que vamos a tener que volver a las minas pero me gustaría hacer eso cuando tengamos fortuna 3 también así que bien yo creo que vamos a hacer lo siguiente no sé si utilizar estos dos lingotes para hacerme de una vez alguna armadura de nederita como por ejemplo este peto de diamante o podríamos dejarlo para más tarde yo creo que si vamos a dejar esto para más tarde ahora mismo nos vamos a centrar en esos logros como dije uno es el tema de la magnetita y los otros tres tienen que ver con las abejas con la miel o cosas así solamente déjenme llevarme creo que de momento solamente voy a llevar los huesos en caso de que encuentre más lobos para domesticarlos y reproducirlos y obtener otra pareja más para un logro y bueno creo que eso sería todo vamos a llevarnos también bueno algunos bloques de nederrack para subir o para bajar la comida por supuesto la espada para obtener más comida cocinada y un poco de madera para hacernos de una vez algunas trampillas ya van a ver para qué ok cuatro trampillas creo que con eso va a bastar si dejamos eso por allí y listo mesa de crafteo por aquí dejamos en la pechera y bueno nos vamos a dónde nos vamos ok ya tenemos porque nuestros fragmentos los vamos a dejar de momento aquí en este cofre y nos vamos hasta me parece el árbol de abedul gigante no sé si estoy yendo por la dirección correcta creo que sí miren justo hasta ese árbol tenemos que llegar porque pues porque vamos a por la colmena que había en ese árbol eso creo que sí lo recuerdo bastante bien había una colmena en nuestro árbol de abedul y bueno vamos a ir a obtener esa colmena y si tenemos suerte pues estarán las tres abejas en su interior obtendremos otro logro más si no no pasa nada las reproduciremos cuando coloquemos a la colmena en una de las cabañas de nuestra aldea y luego pues intentaré conseguir más colmenas pero de las artesanales para obtener más miel poder hacernos unas cuantas botellitas un bloque de miel obtener otro logro ok esa es la idea si miren ahí está la colmena ok genial entonces vamos a colocar por aquí estos bloques vamos a subir y ahora nos llevamos la colmena y excelente pues parece que sí parece que si estaban las tres abejas dentro genial y bueno lo que vamos a hacer ahora es llevarnos flores para poder reproducir las claro que sí creo que pueden ser cualquier tipo de flor así que vamos a llevar pues todas las que podamos o no todas pero si una buena cantidad para ya no estar buscando más flores o regresando quizás aquí en este lugar hay un montón de flores ok creo que con medio stack sería suficiente listo el diente de león creo que me voy a llevar para en caso de necesitar sopas sospechosas con el efecto de saturación esas pues son muy muy buenas te terminan llenando bastante rápido los muslitos y también porque no te terminan regenerando los corazones ok vamos a llevarnos medio stack también creo 21 por aquí hay un montón genial 22 23 24 25 26 27 28 29 30 y necesitaríamos dos más creo que por aquí he visto sí ok más flores y listo hora de volver a casa chicos y miren tenemos un lobito por aquí ok genial vamos a ver si podemos amistrarlo con estos 14 huesos yo creo que sí sí que vamos a poder pobre oveja madre mía con el amigo lobo este ok bueno entonces es genial listo tenemos una nueva mascota y vamos a llevar la casa para reproducirla pues con nuestro otro lobo y ahora mi pregunta es he llegado a comer cordero cocinado creo que de momento no entonces vamos a cocinar también nuestro cordero para obtener un alimento más en nuestra lista donde están los alimentos creo que es aquí verdad si tenemos 13 alimentos consumidos nos faltarían bueno 27 entonces si no hemos comido cordero cocinado pues tendríamos 14 y la colmena creo que podría colocarla no sé si en esta cabaña creo que todas las cabañas son chiquitas me parece que sí entonces vamos a colocarla en cualquiera ajá o quizás en la que esté más cerca de nuestro de nuestro pequeño espacio hogareño así que ponemos por aquí el cordero bueno no quiero gastar demasiados ítems o demasiado carbón así que vamos a hacernos unos cuantos palitos así y esto lo colocamos por aquí y ya está y dónde está nuestro lobo teníamos un lobo verdad o terminó pereciendo no recuerdo dónde terminó quedándose nuestro lobo quizás esté aquí en el centro de la aldea es que de verdad ahora no recuerdo nada tenemos gatos aquí está ok no sé por qué terminé dejándolo aquí de verdad no recuerdo pero para esto voy a necesitar carne así que sí no importa ok gastamos nuestras dos chuletas y listo tenemos allí un lobito genial estos se quedan por aquí ahora listo y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a elegir una aldea veamos que podría ser una aldea de por aquí y vamos a necesitar también un aldeano que no tenga profesión para asignarle la bueno el librero y obtener fortuna 3 así que qué tal tu amigo y tienes profesión no me podría sonar tu casa sí ok genial entonces vamos a elegir la casa de este aldeano para colocar aquí nuestra colmena necesitamos comer también patatas que comemos nuestra patata supongo que ahora pues tenemos 14 alimentos vamos a cocinar la patata para tener 15 llevamos este cofre y todo lo que haya aquí adentro ok esta cama la vamos a colocar en esta cabaña vamos a quitar esto también ok allí y bueno aquí vamos a colocar nuestra colmena pero eso sí vamos a necesitar colocar aquí algunas plantas creo que aquí no hace falta sí esto va a ser con una pequeña granja chicos una pequeña granja de abejas esto de aquí lo voy a no sé si reemplazarlo por una puerta de hierro creo que de momento no solamente voy a colocar un bloque y otro bloque entonces necesito tierra ok esto así quitamos este bloque va a ser un poco complicado el entrar y salir esto por aquí colocamos tres flores y de momento creo que podría colocar esto así voy a necesitar una hoguera también tengo madera no vamos a conseguir madera de este árbol ok el día ya está casi por terminar y bueno no sé si estos días ahora van a ser de 10 minutos mientras estemos aquí en el overworld tal vez sean de poco más pero en promedio si van a ser entre 10 y 12 minutos no creo que vuelva a ser capítulos de 20 minutos al menos no hasta que regresemos nuevamente a la dimensión del nether creo que la carne ya está cocinada la carne de cordero ahora veamos si esto realmente ya lo comí o no porque no recuerdo y no no lo había comido ok tenemos 15 dejamos eso aunque no nos vamos a quedar con eso porque seguramente me va a dar más hambre y ahora la fogata la fogata la fogata aquí bien fogata y ya eso sería todo vamos a regresar colocamos nuestra colmena y creo que con eso podríamos culminar este día o podría animarme a hacer un librero e intentar no porque eso lo voy a tener que hacer de día porque los aldeanos ahora mismo están durmiendo bien entonces colocamos la hoguera aquí ahora colocamos las trampillas bueno creo que eso puede ser así y ahora colocamos nuestra colmena allí y bueno eso sería todo chicos tenemos aquí nuestra pequeña granja vamos a tapar esto con piedra y claro la pregunta es que obtenemos ahora creo que me va a convenir más obtener los panales ajá me conviene más los panales para poder hacer otra colmena tener más abejas y obtener más rápido las botellas de miel así que bueno conseguimos los panales enceramos este bloque de cobre obtenemos otro logro y culminamos el capítulo y lo del librero lo dejamos para el día siguiente entonces voy a necesitar hacerme algunos libros más pero libros tengo podría desencantar estos pero por ahora no 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 voy a tener que hacerme libros ok 1 2 3 de aquí podemos hacer tres libros ok entonces hagamos esto necesitamos maderita tengo madera si tengo un bloque por aquí si estante y ahora es labs y creo que no van a ser suficientes uish madre mía con los creepers a ver voy a necesitar más labs entonces esto por aquí esto así y ahora a drill por aquí dejamos esto 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 y esto y cocinamos nuestra patata genial y antorchas allí bien dejamos esto esto y el cofre también esta mesa y bueno vayamos ahora sí hacer hacer que digo obtener nuestros panales con esta tijera bien entonces como dije obtenemos los panales venimos aquí nuevamente enceramos ese bloque de cobre y listo culminamos nuestro día y creo que la culmena está por aquí está un poquito lejos pero no pasa nada ok allí está 33 panales bien y ahora sí regresamos chicos y bueno para el siguiente capítulo como dije vamos a intentar obtener fortuna 3 iremos también a minar para conseguir redstone y si podemos conseguir diamantes pues sería fabuloso hacemos nuestra mesa de encantamientos obtendríamos un logro más con la magnetita otro con la mesa de encantamientos porque también necesito gastar estos niveles bien entonces aquí vamos perfecto dar cera y creo que hay otro logro más y si pulir cera ok ahí está dos logros pues eso chicos vamos a dejar este día aquí y en el siguiente bueno iremos supongo de minería así que amigo golem ayúdame gracias qué buen servicio y bueno como dije espero que se hayan divertido chicos y los espero en el siguiente día a dormir se ha dicho adiós y